¡Hola chicos! Pues ya son las 7 Se me ha bugueado hoy chicos Mirad la versión de Play 5 En vez de salir Mesón o uno de los que sale siempre Arnold, Mbappé Me ha sido un calvo ahí Increíble, que grande Esto si que es de verdad Hoy si que puedo decir de verdad que estoy entrando al mismo Hoy, pues si veis lo de Entrar con entradas calvo Bueno, paro ya, ya podéis Salir del vídeo, si estáis viendo no hay Youtube Porque soy gilipollas o podéis salir del directo Por la mierda de chistes que hago cada día Así que, hoy si que entro al vivo De verdad, ¿eh? ¿Qué es esto? Frenesí de Food Draft, ¿qué cojones es esto? Para aumentar la diversión de 2 de la Liga Vamos a actualizar temporalmente los jugadores De Draft Durante la semana del 2 de la Liga, todos los momentos De iconos, círculos del 293 o más De la comunidad Premier, Bundes y la Liga estarán disponibles Así que van a chetarnos Food Draft, ¿eh? Bueno, siempre está bien Para echar las risas y para farmear sobres Bueno, me parece bien Me parece bien, me parece bien, chicos Me parece bastante, bastante bien Bueno, ya sabemos, se acaba de filtrar, chicos En el menú del FIFA antes de entrar Habíamos visto ya graves en Icono o Flashback Así que bueno, esperemos que lo metan un día de estos pronto Porque ya me ha salido bien la En la pantalla de menú del juego Así que bueno, ojo Frenesí de Draft También te van a dar cositas por ganar Juega un partido de Squad Battles o Rivals Y ya te dan una fichita Y luego jugar dos partidos de Draft De 80 o más Oye, está chetado, ¿eh? Puedo ver que jugar Food Draft, chicos Hay uno que es gana 27 Por un mega sobre, tío Bueno, el premio total es un sobre de 100k Pero ganar 27 de Food Draft, que son bastantes Un mega sobre, podría encubrárselo un poco más ese, ¿eh? Y bueno, y uno juega 28 un poco también, ¿eh? Gana 23 Player pick De la liga de 84 o más Coño, aquí más que un mega sobre Me hubiera gustado otro player pick, tío O sea, es mucho mejor el ganar 23 Que el ganar 27, ¿eh? Qué sacada, tú Qué sacada ese player pick, chaval Bueno, 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 ni tan mal, ¿eh? Ni tan mal, ni tan mal El Prenesí de Draft, lo que acaban de meter aquí Ni tan mal, ¿eh? Me gusta Me gusta, me gusta Vamos a ver qué tenemos hoy en SBC, chicos A ver si aumentamos la ficha Sabéis que quedan dos Porque eran 24 Más una exclusiva en la tienda Que te pago Que era la de ayer que salió Tenemos a Danjuma Hombre, este es verdad que También había hecho buena temporada Y digo, qué raro que no haya salido Pues aquí está Danjuma Cuatro de skills y le suben a cinco De pierna mala Esto es un son en potencia, ¿eh? Este Danjuma Buena pegada Eso sí No tiene el rasgo de tiro de calidad Como otros Pero bueno, buen extremo Lo que pasa es que, claro, tanto extremo zurdo Tienes ya en su fati gratis Y tienes sino a Vinicius Como no regalen a Danjuma Hombre, para delantero le puedes usar Pero no sé yo, ¿eh? Otro extremo zurdo A ver lo que piden Tiene que ser para... Bueno Eh... Chicos En su fati gratis Y te sacas a un Danjuma Viniendo 85 y 86 Hay días Como el de ayer Que el contenido es una sacada Y hay días Que se fuman unos porros Tío ¿Qué es esto, tío? Y nunca mejor dicho, ¿eh? Antes lo de entradas con el calvo Yo lo de los porros Con el holandés, tío Qué barbaridad Qué porro es esto, tío Demasiado caro Demasiado caro, la verdad No es malo Pero teniendo ya en su fati gratis, tío No opinas tanto por Danjuma Ah, no puedes pedir tanto, hombre Tenemos algo más aquí ¡Ojo! Otra bichita más Con lo cual, hermanos No va a acabar todo Viendo a Danjuma Además de que hoy sorteamos Dos tarjetas de diva points Para los que estéis viendo Esto en directo en Twitch Y los que estéis suscritos Participáis Hoy sorteamos dos tarjetas En vez de una diva points, chicos Así que Recordad que están suscritos Antes de que acabemos Así que, bueno Vamos a hacer este SBC Piden Todo oros Con siete únicos Y solo treinta de química ¿Y por qué voy a hacer esto ahora? Si siempre los hago fuera de directo Porque canjeando esta ficha Tengo ya las suficientes, chavales Para Eh Hacerme el asegurado De la Bundesliga Por cierto No me fiché No Soy chiciiego Y no vi la ficha De objetivos Ya van las veinticinco Ya están todas, tíos Soy tontísimo, ¿no? Creo que ahí estaba la veinticuatro Y esta es la veinticinco Ya están todas las fichas Y... Así que, bueno Vamos a poner oro únicos Vamos a poner uno de la liga Y el resto, pues, oye Pongo de menor a mayor Y piden treinta de química Así que, bueno De menor a mayor Hay que poner siete únicos Con lo cual Dos Tres Cuatro Cinco Quien más Seis Ah, ahí estaba También Martínez Siete únicos Y ahora ya No únicos No único No único No único Y no único Bueno, mejor a Mamá Valde Hacemos así Hacemos así Y tenemos Enviamos Enviamos, mi gente Oye, voy a ver Que no lo haya cagado Había en el de Ultimate Draft, ¿no? O soy cieguísimo máximo Igual no me dieron ningún aquí Soy ciego Ah, no Sobre de ficha de Draft Pensaba que era una ficha De los Tots, tío Es ficha de Draft, chavales Disculpad el retraso Falta la última Falta la número 25 Es ficha de Draft No ficha de Tots Disculpad, hermano Soy tontísimo Falta la última Falta la número 25 ¿Vale? Vale Canjeamos, chicos Vamos a canjear Por el Tots asegurado De la Bundes Última oportunidad De Nkunku Ahora sí, ¿eh? Pensaba que no iba a tener Otra oportunidad de Nkunku, chicos Pero sí que vamos a tenerla Vamos allá Tots de la Bundesliga Asegurado Por favor, eh Hazlo Que acabo de vender De poner a vender a Nkunku Hazlo, eh ¿Dónde están las fichitas? Están aquí Ficha de aniversario Intercambio de futuras estrellas Comodín Intercambio del Tots 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 Y ahora miraremos la tienda también Que me habéis dicho que hay algo nuevo en la tienda A ver qué han metido la tienda Fundamentos de la Liga 83 o más, eh Se viene recargada también, eh 2 estrellas 2 estrellas Vale, este sobre es una mierda Por 1.400 es una mierda Esos son los cedidos Y 2 de 83 o más Mínimo vamos a abrir esos, ¿no? Mínimo vamos a abrir estos, ¿no? Son 4, 8 1.200 Yva Points Vamos a comprar esto Y vamos a abrirlos también Hay que intentar también Tots de la Liga, eh Ah, era el SBC el sobre que me estabais diciendo Del draft ¿Y por qué no me salía? Ah, claro, porque no me metí en directo, tíos Me metí solo en lo de Tots Por eso no lo vi Estaba en directo, ¿no? Claro, comí que mirar 800 apartados, tío Equipación del Tots Mejora de ficha de draft Te dan una fichita de food draft ¿Y qué te piden por una ficha de food draft? 9 oros únicos con 35 de química Bueno, miradito, ¿no? Bueno, tenemos una fichita de food draft aquí Vale Es repetible por 3, ¿eh? Uy Es repetible por 3 Pues sí que la recomiendo Ahora que los drafts están chetados y le dan cosas Oye, muy buena iniciativa por EA Cuando hacen cosas bien hay que decirlo también, ¿eh? La han cagado hoy con el Danjuma ese tremenda Pero, oye, muy bien lo de los food drafts Además chetándolo, así que me gusta Vamos a ver estos sobres Y nuestros dos asegurados de la Bundes Let's go, chicos Vamos a ver que nos toca Canales, no, Muniain Canales era en la otra posición Bueno, ayer nos tocó Courtois Hoy nos toca otro top de la liga Vale, 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 vale Tenemos a Muniain Y hoy a Arzabal, chicos Hoy a Arzabal o alguno de la real Se hubiera merecido salir en tops, ¿eh? Hubiera sido tremendo, pero bueno Vamos a pillar a Acuña Que dije que lo quería probar Así que lo pruebo a Acuña Ya que lo tenemos aquí Vale, y si me gusta lo compraré Venga, va, vamos a poner el segundo Vale, en este tenemos panelito Pero bueno, con un top ya me servía Ahora también vamos a abrir el de la Bundes Bueno A Araujo lo quería probar también Me voy a quedar con Araujo Subimos esto para arriba Nos quedamos con Araujo Y venga, vamos a poner última base Y tenemos top, chicos No, pero tenemos Quien está ahí de la liga Ah, vale Portero Berbeti Con Carrasco, Ruiz Silva Y Un Fekir para probar Un Fekircito para probar Pero bueno, Fekir si lo quiero probar Así que mejor lo compro Bueno Bueno Bueno, chicos Tenemos ahora Sobre de pequeño O los únicos Que no sé ni que hacía aquí este sobre Vamos a abrirlo ya por abrir No nos sale nada, ¿vale? Lo normal aquí Por cierto, chicos He probado a Isco Y tremendo bicho, ¿eh? Me ha gustado bastante Isco Muy divertido Corre, se gira bien Muy, muy bueno Isco, ¿eh, chicos? Me ha gustado bastante Ah, mira, tengo una ficha de footdraft ahí No sé de qué Pero tengo una ficha de footdraft también Igual la han dado gratis Y no me he dado cuenta, chicos Han dado una ficha de footdraft gratis O venía en el sobre este De la última ficha No me di cuenta ¿De qué es esa ficha de footdraft? Han regalado una No me di cuenta Si la habían regalado O venía ahí No me di cuenta, tíos Vale, ¿dónde está nuestro Todo accedido, ¿no? Aquí Tenos Todos asegurados de la Bundesliga Ah, era una gratis, ¿no? ¡Oh, Davis! Me viene increíble, Davis Oye Pues Digo, va Esto va a estar nerfeado Porque este es gratis No es como el de SBC Pues oye Davis y Haaland Han sido mis dos asegurados de la Bundes, ¿eh? Ni tan mal Además con la de todos de la Bundes que tengo Digo, me va a salir repetido Muller O me va a salir repetido Cualquier mierda de tots Otro Kostich Y oye, un Davis Ni tan mal, ¿eh? Contento hoy, la verdad Contento Contento sinceramente Un Davis Ni tan mal Me había rayado Pero digo, claro Y si está Davis, tío Oye, ni tan mal Ni tan mal De locos De locos, de locos, ¿eh? Porque ese Davis luego para revulsivo De De MC Si le puedo enchufar ahí Eso es una locura De hecho, mira El huequito que tengo aquí Ahí estaría para Davis, ¿eh? Este huequito aquí Más recientes Ahí metemos a Davis Para este huequito Pues bueno, chicos Vamos a sortear ahora Para la gente que me está viendo En directo Para mis suscriptores de Twitch Dos tarjetas y Vapoints, hermanos Así que En dos minutos Justo procedemos al sorteo Subimos el vídeo Y sorteamos ¡Gracias! ¡Gracias!